Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible. Así es que muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer una portada para un cuaderno de ecología con la temática de la película Encanto de Disney. Esa que tiene tanto colorido y es súper linda, así es que lo que hacemos es hacer todo el diseño en lápiz y después las letras las vamos a colocar con un micrón, las vamos a remarcar con un micrón número 5 y todo el dibujo con un micrón número 3. Básicamente inspirada en la película es el portal, que es algo de las cosas más características de esta película y el bugambil que tiene al lado. Entonces vamos a trabajar toda esta parte de acá. Borramos completamente las marcas de lápiz y comenzamos a pintar. Vamos a pintar todo el portal con un tono café, pero ojo a los trazos. Entonces primero vamos a remarcar todo el dibujo, lo que tenga que ver que es de café, y verde que es el tono de la puerta. Pero entonces miremos cómo vamos a pintar. La puerta no la vamos a pintar pareja, sino vamos a hacer como líneas hacia abajo. Y vamos a hacerle también los barrotes de la parte de arriba. Eso tan característico que tienen las casitas de los pueblos de Colombia y que son adornitos muy bellos, la verdad. Entonces vamos a hacérselos con mucho cuidado. Y la parte café de todo el portal de esta puerta vamos a pintarlo de esta forma, sin ir a rellenar las letras, porque recuerden que las letras están colocadas sobre el portal. Toda la parte exterior la vamos a pintar horizontalmente, sin cubrirlo por completo. Así de esta forma, dándole algo de luz. Y la parte interna la vamos a hacer vertical. La parte de los ladrillitos de la escalera solamente vamos a hacer linecitas en diagonal y rectas, dependiendo de hacia dónde giren los ladrillitos. Decoramos un poco, hacemos unas linecitas adicionales con micropuntas. Y vamos a pintar ahora el árbol. Para el árbol vamos a utilizar unos tonos grises y cafés, pero solamente vamos a hacer la parte del tronco. Entonces es pintarlo así y después repasar estos trazos con un tono café más claro. No el mismo tono que utilizamos en el portal, para poder hacer algo completamente diferente. Ahora con amarillo vamos a pintar el fondo, pero no todo el fondo, sino solamente la parte del fondo de los barrotes de la parte de arriba de la puerta, y lo hacemos de esta forma. Y esta parte vamos a dejarla ahí un momentico porque vamos a hacer las letras. Las letras vamos a utilizar los colores de esta película. Prácticamente son amarillo, verde, azul y morado. Y vamos a hacer un degradado con colores. Esto es muy sencillo de hacer, simplemente es cuestión de que nosotros tengamos la paciencia para hacerlo. No apretar mucho el lápiz, no hacerle mucha fuerza sobre el papel. Y verán que les va a salir. No va a utilizar ni un blender, ni va a utilizar algún tipo de diluyente, nada. Solamente colores. Para que ustedes vean el resultado y vean que también pueden hacerlo así nomás. Ahora con un micropunta, en este caso a utilizar un estabilo, vamos a hacerle una doble línea en la parte exterior de las letras. Y la hacemos con tono moradito, ya que así están las letras de la película. Ahora la parte de acá, del interior de la puerta, lo vamos a hacer con tinta distrés. Y la parte verdecita de acá al ladito, también la vamos a hacer con tinta distrés. Solamente es cuestión de entintar, tengan cuidado cuando lo hagan para que no mojen mucho la esponja. Y no se les va a manchar el trabajo. Con un stencil de maripositas, entonces vamos a hacer las maripositas características. Estas mariposas amarillas que se ven tanto en la película. Y vamos a pintarles las alitas exteriores con un jelly roll para que le dé un brillito especial. Reteñimos un poco para que resalte mucho más. Y ahora, con pintura acrílica y un pincel de cerdas duras, lo que vamos a hacer es hacer toda la parte del arbolito de Bougainville que está al lado de este portal. Importante que no tomemos muchísimo pigmento porque si no, no nos va a quedar de esta forma, sino nos va a quedar un manchurrón feísimo. Entonces, tratemos de descargar la parte del pincel antes de continuar todo el pintado de las hojitas. Esto, pues, es una forma de hacerlo igual. Hay muchas técnicas, es cuestión de la que ustedes quieran utilizar. Ahora, vamos a pegar a Mirabel. Pueden hacerla sencillamente impresa, como lo estoy haciendo en este caso, o para que les resalte mucho más, pueden imprimirla directamente en un papel adhesivo fotográfico y les va a quedar súper linda. Ahora las florecitas las vamos a pintar con un posca de tono rosado. Estas florecitas del Bougainville, que en este caso son rosaditas y que son súper lindas. Cuéntame qué tal te está pareciendo esta portada, si te animas a hacerla, si es de tu gusto, si ya viste la película, de qué parte me estás viendo. Recuerda que también es una forma de apoyar mi trabajo y de animarme a hacer muchísimos videos más. Yo trato de publicar uno o dos videos diarios para que ustedes puedan replicarlos en casa. Como les digo, todas estas técnicas no solamente aplica para marcada de cuadernos, sino también para los dibujos que ustedes quieran hacer. Así es que espero que les guste. Este es el resultado final. Recuerden etiquetarme en sus redes sociales como de Letras y Otras Pasiones. Y no se vayan sin suscribirse a mi canal. Muy importante. Gracias por verme. Gracias. Gracias.